¿Sabías qué? Los delfines del río Amazonas, también conocidos como delfines rosados, obtienen su coloración distintiva debido a la presencia de capilares sanguíneos cerca de la piel. Esta coloración rosada se intensifica cuando los delfines están emocionados, estresados o durante ciertas interacciones sociales. Además, la adaptación a su entorno acuático único puede contribuir a su coloración, que ayuda a camuflarse en las aguas turbias del Amazonas. ¡Gracias!